Buenos días chicos, hoy trabajaremos con el tema Oraciones Interrogativas. Nuestro fin en la mente el día de hoy es comprender que la función comunicativa de las oraciones interrogativas es hacer cuestionamientos. Para iniciar la clase se pidió a los alumnos observar el siguiente video, en el cual nos mostraba el uso de algunas palabras que pueden hacer preguntas. Oraciones Interrogativas Oraciones Interrogativas Posteriormente se mostró la siguiente imagen, en la cual tenían que organizar las palabras para formar oraciones y al final incluir los signos de interrogación. Para así formar oraciones interrogativas.